A pesar de mis actitudes, de quererte, cambiarte y no pude Busqué de diferentes maneras, agoté mis reservas para que te quedes Hoy confirmo que he fracasado, no hace tiempo y tú haciéndome daño Yo solo el enamorado y tú simplemente me hacías sufrir Con tu amor nunca pude, pues que alguien me ayude A quitar este embruje que pronto me cure Ese sufrir, que me suba las nubes, que mi ser me involucre Que mi piel la desnude y vea lo hermoso muy dentro de mí Que me levante del suelo, que me llene este hueco Que nos abra un espacio vacío en mi alma y en mi corazón Que se sienta de lejos, que tememos arreglos Solicito un amor, que me entregue todo a corresponderlo